Y el saludo especial para el norcano, saludo Eres una forma de hablar que apetece escucharte Tienes las manos bonitas, los ojos sinceros de un amor En la piel, cuando te digo me pierdo en la magia que creas Y cuando sofríes me matas, no sabes muy bien Siempre te aburres muy pronto de lo que has logrado Si aparece la risa en tus ojos, se encuentra muy claro lo que vas a hacer Ya me conozco de frente también en otro lado Aunque vivir que domina se llama muy bien Tú eres única, diferente a todas Diferente al mundo que te atrae un canto incluido yo Tú eres única, francamente buena Te devuelves todo, te doy tu amor, sin tu olvido no Tú eres única, tú eres lo que quiero Descarte a mi lado, tenerte a mi lado, lo juro por Dios Tú eres única, tú eres lo que quiero Sentirte a mi lado, sentirte a mi lado, ayer, mañana y hoy Debería estar cansado de tu repertorio Por eso me comprendes, me hace reír y pedir perdón Luego voy a darme cuenta de que me has ganado Y que por la buena no existe otra solución Tú eres única, tú eres lo que te atrae un canto incluido yo Tú eres única, francamente buena Te devuelves todo, sobre todo con todos y conmigo no Tú eres única, tú eres lo que quiero Tenerte a mi lado, tenerte a mi lado, lo juro por Dios Tú eres única, tú eres lo que quiero Sentirte a mi lado, sentirte a mi lado, ayer, mañana y hoy Tú eres única, tú eres lo que quiero Sentirte a mi lado, tenerte a mi lado, ayer, mañana y hoy